¿Y somos los que estamos? Yo no lo he desesperado, desde que ni había venido Los vinos siemblan de frío, porque mucho había nevado El Chapo pidió permiso, y dio un gran favor al mayo Como padre se lo pido, usted sabe de tragedia Secuestraron a mi hijo, ayúdeme pa' que vuelva Tiene cinco días perdidos, en las entrañas de este cielo Claro, amigo colombiano, estamos pa' darnos la mano Y encontrar esa violeta, alejo de llamarme el mayor Les pasaron buscando, llegaron noticias nuevas Un perro encontrado al brazo, y parte del avionero Fueron al sitio indicado, y una sorpresa esperaba Toda la gente en el mayor con las manos se escarbaba Canavero se ha estrellado, Canavera ha sido derivado Lo abrazó con tanta fuerza, como si él estuviera vivo Su rosera y canavera, le don a los cinco míos Como le lloró el muchacho, parecía una pesadilla Había tres cuerpos sentados, con un papel que decía No pagaste colombianos, hoy te quito lo que más quería Gracias, le doy don mayo, hoy tengo una tumba Donde llorar, el año sufre que al contrario Lo enterraron vivo, en el mismo lugar Gracias por ver el video